Jamás le deposité un peso partido por la mitad a Carla Panini. Carla Panini miente. El empresario Felipe Silva desmiente todo lo que dijo Carla Panini en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En una entrevista con Multimedia 7, el empresario Felipe Silva quiso dar su opinión acerca de la entrevista que dio Carla Panini y Américo Garza con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Como ya te lo había mencionado en videos pasados, el empresario Felipe Silva fue el encargado de estar trabajando con las lavanderas durante 3 años. Después de que la familia de Carla Luna compartiera el audio en el cual ella se escucha teniendo una discusión con Carla Panini y Américo Garza, este empresario quiso sacar todos los trapitos al sol y una de sus acusaciones más grandes fue que él le pagó a Carla Panini por tener relaciones en algún momento. En una entrevista compartida, Carla Panini mencionó que ella ni siquiera conoce a este empresario y que únicamente lo había visto en su vida una sola vez. Carla Panini mencionó que lo vio cuando él estaba en el público, en un show de las lavanderas. Pero de hecho Felipe Silva lo desmintió compartiendo unas fotografías en donde sale Carla Panini con sus hijos en su casa en Tijuana, junto con Oscar Burgos. Ahora, después de que ya todos nosotros vimos esta entrevista, Felipe Silva no se quiso quedar callado y para Multimedia 7 él mencionó que hasta había tomado nota de todas las cosas que él quería platicar. Al inicio de la intervención, Felipe Silva comenta... Y tomé un par de situaciones a las que quiero comentarte contigo y a tu generoso público. Primero que nada, cuando inicia el periodista Gustavo Azul Infante, su intervención o su intro, dice que cenó con ellos el jueves por la noche y que posteriormente se va al hotel y que a la 1.30 de la madrugada le marca a Américo Garza, le dice que la entrevista quedó cancelada y luego dice que se puede retomar pero con las cámaras de Américo. Yo no sé si él tenía ya un equipo preparado de cámaras o algo para grabar y el periodista le dice que no, que tiene que ser con las cámaras de él. De la televisora. De la televisora porque él es un empleado de la televisora y ahí se fue a Monterrey. Entonces, bueno, quedaron que sí y que a las 2 de la madrugada le vuelva a llamar a los pocos minutos y le dice que todo está ok. Bueno, y que él se dirige el viernes a hacer la entrevista por la mañana. Bueno, hasta ahí él da su versión, una versión que yo en lo personal, en lo personal no le creo. En ese momento Felipe Silva menciona que él no cree esta versión y que únicamente Gustavo Adolfo Infante mencionó esto en la introducción de la entrevista para que él se viera algo así como, o sea, me la querían cancelar, pero gracias a mí se pudo hacer, yo lo hice todo. Continuando, Felipe Silva menciona. Ahora, Carla Panini dice, cuando le pregunta el periodista que si, que le escuchan de que le robó dinero a Carla Luna y ella cuando está diciendo que no, dice no, no, lo que pasa es que yo la requería a ella y yo hablé porque a mí me requirió Hacienda, Hacienda para pagar, para pagar los impuestos, ya que yo recibía los depósitos. Jamás en la vida se le depositó ni a Carla Panini ni a Carla Luna. Te voy a decir algo, tu público y tú como periodista debes de saber el por qué no se le deposita a los artistas. Tú crees que en ese tiempo Televisa, Telejit iba a exponer a su talento artístico para recibir mis depósitos o los depósitos de todas las presentaciones porque estamos hablando que fueron millones y millones de pesos. Todos o la mayoría de los famosos reciben el dinero de los shows a una cuenta donde ellos no están dando su nombre personal, sus datos. Es precisamente en este momento cuando Felipe Silva hace mención de lo que te acabo de decir explicando que cómo va a ser posible que Televisa, Telejit, TV Azteca o cualquier productora del mundo ponga a su talento artístico a recibir ese dinero y estamos hablando de todas las presentaciones ya que él hace mención de que eran miles de millones de pesos. Felipe Silva también comenta Felipe Silva comenta que él jamás le depositó un solo peso a Carla Panini y mucho menos a Carla Luna. Los depósitos que él hacía los hacía directamente a dos cuentas de Américo Garza. Durante toda esta entrevista Felipe Silva hace mención de que él va a subir a sus redes sociales las pruebas de por qué no se le deposita a las cuentas personales de los artistas. Y es así como a través de su Instagram Felipe Silva ha publicado una que otra prueba contundente desmintiendo a Carla Panini. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Qué te parecieron estas declaraciones que dio Felipe Silva? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Mientras tanto, en Facebook, para que la plataforma te avise cada vez que subimos un video lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.